Muy buenas compas, nuevo mes, nuevo Virtual Dokkan, vale, ya sabéis, vamos a ir con todo lo que tengamos, un equipo, un boss, a veces será más fácil, a veces será más difícil y poco más, no pensaba que había pillado al Broly, vamos a darle a las primeras fases, vale, como siempre sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like de flama, una buena bonita suscripción, sois unos absolutos Máquinas chavales, y vamos al lío gente, por favor, una santificación chavales, no queremos morir, llevamos creo que son dos o tres, bueno, desde que han cambiado el Virtual Dokkan, creo que llevamos muertes en todos los Virtual Dokkan, creo, no estoy seguro, pero creo que hemos muerto en todos, plan, si no ha sido el Piccolo, ha sido el Demon King Piccolo, Creo que también me ha llegado a matar el Goku chiquitín, hay que ir con cuidado gente, cuidado, eh, cuidado, cada vez se pone un poquito más difícil el Virtual Dokkan, cada vez Puedo llevar, creo que son 50 personajes más, no son 120 personajes los que te dejan llevar, yo llevo 70 O a lo mejor son solamente 100 personajes, ¿no? Pero bueno, que podría llevar dos, tres equipos, cuatro equipos más, eh, pero voy con uno para cada, simplemente para ver qué pasa, ¿no? Yo creo para darle ese grado de dificultad, me imagino que la gente que, obviamente, soy medio nuevos, pues literalmente esto os costará un poquito más, en plan, porque al final esto solamente va de tener muchos personajes Si tienes muchos personajes, estás bien, si no, no, ¿vale? Entonces, la primera fase, yo siempre recomiendo Ginyu Force, Bardock, los Metacooler, si los tenéis, cualquiera de esos, son siempre, son siempre bienvenidos Yo siempre utilizo primero los Bardock, porque creo que los Ginyu, con los dos LR, son mucho más potentes que las tropas de Bardock, la verdad Pero bueno, no sé cómo cambiará, no recuerdo bien, viene el Eza del Bardock, del Bardock Squad, no sé realmente cómo, cómo lo dejaron Así que ahí, la verdad, tampoco os puedo, tampoco os podría hacer algo en plan de, sí, esto está así mejor, porque tal Pero bueno, me imagino que seguiré haciendo esta movida, ¿no? Para hacerlo la reminiscencia que hay que hacer, pero ninguna peliculilla Son peliculillas Vamos Ahí está Sí, hay mucha gente, cuando salió el Vegito Blue LR Para conseguir las monedas, decían que Que no era un personaje free to play, en plan, imaginaos Cómo de, cómo de Estaba La comunidad docanera Allá, por el 2016 o 2017, que saldría el Vegito Blue Había gente que consideraba que el Vegito Blue LR no era un personaje free to play Porque te pedía personajes con Fear Battle Que son, los personajes que tienen Fear Battle son personajes de Summon Imagínate Lo malita que estaba la gente Que literalmente Pensaba que Como te pedía personajes free battle El personaje ya no era free to play O sea, el contexto de Saber qué cosa es free to play Creo que, y que no Era algo Bastante, bastante Bastante loco, la verdad Aquí es para Extreme Muy buena, José Manín Perfecto, para adelante Era Algo loco Era algo bastante, bastante loco Pero bueno Docan Battle esa época, ¿no? Gente, en plan, al final Ah, mira Pensaba que tenía las intros Las intros fuera Perfecto Y perfecto Ahí, un poquito de support La Japo tenía distintos bosses Bueno, la Japo es que va por una edición un poquito más adelante que nosotros Pero estamos a puntito de pillarles Estamos muy, muy, muy cerquita de pillarles Nosotros ahora estamos en el 70 Y la versión japonesa está en el 74 Y viendo que nosotros nos estamos saltando varios Virtual Dokkan de estos Seguramente lo pillemos en cuestión Yo creo que después de los millones de descargas Les pillamos Yo imagino que del 70 El del mes que viene será el 72 Y luego ya tendremos el especial del aniversario Luego tendremos el 74 Y luego tendremos el especial de los millones de descargas Y ahí, después de los millones de descargas Creo que ya tendremos el 76 Los dos Creo A lo mejor Es que no sé si hay para el Tanavata O qué Pero estaremos por ahí cerquita Si no es en octubre Es en noviembre Donde los vamos a pillar O a lo mejor en diciembre, ¿no? Veremos qué Qué es lo que plantean esta peña Este era Bueno, vamos a ir con este O este mejor, tío 120 Extreme Sí, sí Por un 10%, bro Por ahí me imagino que funcionará Sí, pero la movida es que nos estamos saltando Para que os hagáis una idea Nosotros estamos por el 70 Pero en cuanto a número El número de la versión global Este que estamos ahora Debería ser el 67 O sea Yo, por ejemplo No me voy a poder comprar Al Al Freezer Y al Compa Y al Compa Tal No me los puedo comprar Porque no tengo puntos En plan Estamos palmando en esos puntos Hay mucha gente que se piensa Que lo que estamos palmando Son piedras Es un mentira Pero puntos del Virtual Dokkan Ahí sí que estamos palmando Porque estamos teniendo Las recompensas Exacto El LR Fornite Estamos palmando Las recompensas De puntos Las de piedras Pues al final Estamos yendo exactamente igual Madre de Dios Dios, milloncitos Lo de los puntos es un marrón La verdad Lo de los puntos es un marrón Porque claro Esto quiere decir Que en el próximo Virtual Dokkan Vamos a tener el Eza De lo que hayan puesto En la versión japonesa Que creo que hayan metido un Eza El del Dabra y Babidi Eso llegará Pues me imagino Pues eso Octubre, noviembre Yo creo que ahí No tendremos los puntos Bastante seguro De que no tendremos los puntos Vale ¿Qué he querido hacer aquí? Vale, vale, vale Aquí Vale, vale Sí, hemos llevado eso Simplemente por la líder Claro Yo del Virtual Dokkan Voy comprando todo al día Posiblemente esto sea No esto, eh Pero la bolilla esa Tío De la intro De Dragon Ball Z Bro Que está en el juego Para mí es Es un checkmark Es un Es un Bro, por fin Esto está aquí ¿Sabes? Es Es demasiado icónico Man, esa movida Literalmente Goti Efectivamente Solamente por eso Goti Presquiva Compañero Creo que esta vez Me he hecho mejores equipos Para el Virtual Dokkan Muchas veces Trolleamos bastante Pero esta vez He decidido utilizar A los personajes A los A los Super Monocolor Que al final Joder Están para esto Son literalmente Los personajes Perfectos Para el Virtual Dokkan Si palmamos vida Recuperan vida Van a tener guardia Van a tener Todo Así que van a estar Ahí bien Ahí está Dale otro Vamos Yes 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 Dale otro ¿No? Vale Bien 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 Vale Fuera 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 Bueno De momento Estamos yendo Como tenemos que ir Que es Sin mucho problema Ahora Empiezan los problemas A mi también me gusta mucho Ese Gohan Tío Pero Creo que Tiene un uso muy limitado Tío A ver si Sacan más eventitos A ver Si le Si tuviésemos un primer slot Muy fijo Para él Yo creo que sería Muy buen personaje Pero como no existe Ese primer slot Para él Que funcione Tan 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 bien Creo que ahí Es donde Donde palma El personaje ¿No? Vale Aquí vamos a ir Con el Kaba De líder Vamos a ir con Vamos a tener que utilizar A este líder ¿Verdad? Porque nadie Es líder STR Por aquí Nadie Es líder STR Por aquí No Vale Pues ¿Este es líder STR? No Vale Bueno Aquí palmamos Un poquito El líder Skill Pero vamos a ir Más o menos Bien Gracias Gracias Salón No sé ¿Qué es esto? Pues nada Hoy se celebra Dos No Creo que tres o cuatro años Desde que soy socio Aquí en En los Twitch En los Twitches Nada Como siempre No llegamos al 6 De 6 orbes Ahora sí ¿No? Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Que no la necesito Ahí vea tío Bueno 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 Se me olvidaba Que este tiene doble super ataque Me va a stunear ¿No? Ahí está GG Nada Tengo un manín No te preocupes Jefe No falla Y el gogueta Se va a comer el super ¿Verdad? A ver Esto realmente No es celebración Esto es algo Que yo me he despertado Y yo ya estaba así Tampoco Tampoco os preocupéis mucho Por eso Es más una tontería Que ellos ponen Que otra cosa Cámbiame las orbes Pa Tenemos que probar Esto Pero en una rotación De verdad Gente Tenemos que probar Al Goku Y al Vegetta Bellito En una rotación Real Con el Kava Es que No es ni siquiera Cañón Gálic Fijaros que dice Cañonazo Bro Cañonazo Gálic Yo pensaba que era Cañón Gálic ¿No? Gálic Gun ¿No? Un cañonazo Bro Como más tocho ¿No? ¿Qué pasa Daniel? Me tuve que tirar Dos Wisp Para pasarme El Bukon Time Limit Están ahí los ítems Los ítems Son por y para utilizarlos Yo chavales Las cosas me las paso Sin ítem Uno Punto número uno Logro personal Y punto número dos Para 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 los vídeos No para decir Guajaja Me lo he pasado sin ítems Sino para que se pueda ver Un poco las mecánicas Del propio boss ¿No? Yo al final Tirarme un Ghost Asher En un boss Y que literalmente Me Me revienten Literalmente El superataque de 3 millones No haga daño Claro Pierde para mí Un poquitín de gracia Muchísimas gracias Dan Compañero Buenas tardes jefe Muchas gracias Sí, sí Claro, claro Exacto Es que el Kaba anda súper duro Bro Y ese man le mete En vez de decir cañón Dice cañonazo Ahí está Vale Qué flag Bien Fuera el Kokun Fuera el Kokun Fuera el Kokun Buena Eza Buena Eza Gracias una manín Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Este para mí Es de los más jodidos Tío Y bueno El equipo que llevamos Tampoco es que Nos ayude mucho Se viene A ver Yo creo que más que No son necesarios Los ítems Sí que lo son Los ítems Personalmente creo que Los ítems Sí que son necesarios En el juego Pero sí que es verdad Que Hay muchas veces Que Que bueno Que Que utilizar O sea Los ítems De este juego Son muy tochos En plan Poder utilizar Un Ghost Asher Es una barbaridad En plan Como En plan Es literalmente Pillar un turno Y decir Ok, tú no Y sabiendo Los daños que tenemos Ahora mismo En plan El estado del juego En general Que hay personajes Que pegan una barbaridad Que hacen muchísimo daño Que hacen Es No es trampear el juego Pero sí que es Darte una Casi victoria asegurada ¿Sabes? Entonces Yo creo que A mí personalmente Me renta más Y sobre todo Para luego El tema De hacer vídeos Creo que queda Mucho más fácil En plan de Si yo por ejemplo Me estoy pasando Una movida Sin ítems Con determinado equipo O sea Sin ítems Si tú tienes el equipo Igual O similar O puedes hacer ahí Algunos apaños Y demás Vas a poder Literalmente Pasártelo más fácil Utilizando los ítems En el momento Que tú veas adecuado En plan Sin tener que jugártela A ese esquivar o no Al final Por ejemplo Contra el Super Bu Es cuestión de Literalmente Tirarte un Costasher Y no comerte un multihit Y a la que lo tienes Tan reventado Ya en el siguiente turno Con el time limit Un bellito Un Gogeta En un turno Transformándose Chao Se acaba Se acaba el juego No hay absolutamente Nada 100% confirmado O sea que no sale En las news Bro No hay absolutamente Nada 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 Confirmado Hasta que no esté En las news O hasta que no tengamos Un anuncio Obviamente Oficial del juego Vale 286 Es lo mismo Adelante Si el agente Lo dé por hecho Como en mi caso No tiene que influir Le llamo el ítem del cagón Bueno Y la Y la peña Y la peña literalmente Pone ahí dos ítems Que han gastado Lo que sea He visto gente comentar En plan Ahora sin ítems Y en plan ¿Cómo que ahora sin ítem? Ahora sin ítem Será Si realmente le apetece Al man Que me estás comentando Voy a morir No me lo creo Siempre muero tío Siempre muero Siempre muero Vale gente We back We back Hemos aprendido la lección Seguramente no Pero estamos de huerta Entonces Dato para la cabeza Trunks No tanquea Y ahí está Me podía haber puesto Al Tenshinhan Se viene super ataque Al final Y me mata Tío Claro Cuando un personaje Hace lo que tiene que hacer Ahí es cuando Se celebra Para los que estáis viendo Esto en formato vídeo Y de golpe Hemos cambiado De conversación Estamos hablando De los personajes Estamos hablando Especialmente De la misión De Time Limit Que es muy Esquivar O te lo pasas En plan Esquivas o mueres Es todo el rato así Y estamos hablando Un poco Del mental Que te generan Los personajes De esquivar O no Especialmente Los que tienen 70% Como Kefla Especialmente También personajes Como puede ser El Gotenks O los Ultra Instinto Que tienen un porcentaje Muy alto de esquivar Entonces tú ya Mentalmente Obvias De que va A esquivar Pero luego No te esquiva Y claro Ahí se genera El conflicto De intereses Ahora sí Ahora sí Vale No me lo creo Tío No puedo tirar El Ultra No puedo tirar El Ultra Esto no me lo creo Me van a matar Otra vez Estoy cansado Jefe Estoy cansado Es como las góticas Es un amor-odio Constante Nada Yo no soy fan La verdad Yo no soy para nada fan Las películas De Cats Y la verdad Es que están bien Las buenas películas Me van a reventar A básicos Por este El Vegito En Slot 3 Me han troleado Varias veces Claro Porque los pones ahí Porque tú dices Claro Es que ahí Me van a esquivar Y luego No se esquiva Ni una Vale No hay super ¿Verdad? No hay super Me tendría que haber Traído a la Ribrillan La verdad es que sí Neco Toda la razón Toda la razón Yo también Eso es algo Que le veo Un plus Bastante heavy Al Dokkan Yo ahora Por ejemplo Me voy a ir De vacaciones El día 3 Y voy a estar Dos semanas Entrando al juego Haciendo las dailies Y cerrándolo Y ya el contenido Que vaya a hacer Pues me espero Cuando vuelva de vacaciones Y lo podemos hacer Todo de golpe Porque sé que ese contenido De ahí no se va a mover El 100% de esquivar Solo lo tienen El 100% de esquivar Solo lo tienen En el primer turno Que se transforman En blue Es el único El único 100% Que tienen Creo que con la sin Pillo más Yes Le subimos Al batalla Dokkanera ¿Qué tal podría llegar A estar un ESA Del Gogeta Tech Fusionable? Pues buenísimo ¿No? En plan Un personaje Que necesita ESA Un personaje Que mola Un personaje Que las animaciones Están guapísimas Vamos tarde ya Vamos tarde Para el ESA Estamos a 1 de mayo De 2024 Lo quiero para ayer Lo quiero para allá Todo el mundo Le interesa Y tiene ganas De utilizar ese personaje Ahí están Vale Va para afuera Bien Gente Nos hemos tomado la venganza Cuidado Cuidado con la venganza Porque a lo mejor Ahora el juego Se vuelve a tomar la venganza Todavía me quedan dos poses De esta fase 3 Antes de llegar a la fase final Y he de decir Que he muerto Varias veces También contra este Piccolo Es Tech Así que Int Mierda Si es que soy tonto Me lo tengo Me lo tengo merecido Este es viajero del tiempo ¿No? Si, si, si Me lo tengo merecido Por su normal Si es que me lo tengo merecido Por su normal En plan ¿Por qué me traigo este equipo, bro? ¿Y por qué no utilizo Este equipo antes? En plan ¿Por qué no he utilizado Este equipo contra el Baby? Por ejemplo Gracias a León Gracias a Nersho Buena intro, eh, gente Yo creo que El Tanabata Del Vegetta y Trunks En cuanto a animaciones Y tal Le da mil vueltas A El Tanabata Del año pasado La verdad Se tenía que decir Y se dijo A ver No, no me traigo La copia de esquivar Así que En plan El Goku Super Saiyan 4 Está muy bonito Sí Pero No, realmente no tiene peros El Omega Shenron Es el Counterpart No, en plan Es que No, de primera no, bro Es que el El Vegetta y Trunks Para ser un personaje Tan random ¿Qué dices? Como que 300.000, tío El Vegetta y Trunks Para ser un personaje Tan random Están muy bonitos Increíblemente bonitos Y el Zamasu Espectacularmente guapo, tío Las animaciones El Super Todo Todo, todo, todo Todo, todo Increíble Increíble Fueron Supieron 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 que hacer La verdad Supieron que hacer Lo supieron hacer Bien, 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 bien En cambio El año pasado A ver El Omega Shenron Tampoco es feo O sea, no es feo El Omega Shenron Tampoco es feo El Goku Super Saiyan 4 Pero creo que Creo que No sé, tío ¿No creéis que La ambientación De Dragon Ball Super Future Queda como muy guapo Ese verdoso, tío Ese verde Fuego Explosiones Y demás ¿No creéis que Que le da Un toque extra, tío? Yo personalmente Creo que sí Que lo que me gusta También es mucho El fondo De De los paisajes Y todo el rollo Creo que le da Otro flow La verdad Sí, el Zamasu Ese salió Ya necesitaba Eza, ¿no? Por desgracia Pero bueno Ya lo tendrá No hay prisa Las animaciones De los megas Están guapas, eh Pero claro Dragon Ball GT No pasa de noche, tío Dragon Ball GT Todos los paisajes Son de día, tío A ver, a ver, a ver Me la van a meter Por el bullate A ver, por usabilidad Claro, en plan GT GT Voces A día de hoy Sigue sin existir, ¿no? ¿Cómo se llama La música de fondo? Música del Dokkan Lista de reproducción Aleatoria Sí, todo lo de Dragon Ball GT Pasa de día Plan, literalmente De día Y yo creo que El ambiente nocturno En un anime de peleas Le da otro rollete La verdad En plan Ambiente destruido Todo como de medio De noche Y tal Yo también me esperaba Un baby Antes que un omega-yep No lo había pensado Pero el 95% De los animes Son de día ¿No? No Yo diría que Todo lo contrario La gran mayoría De animes Las movidas Que pasan Las cosas Suelen ser Por la noche ¿No? En plan Es cuando queda Más épico Sí, literalmente Wano De One Piece Yo creo que está Tan épico Porque pasa de noche ¿No? Claro Kimetsu no Yaeba También Pasa full de noche Jujutsu Kaisen También ¿No? Pero bueno Yo creo que va un poco Con el flow De la serie ¿No? Al final Va un poquito Con el flow De la serie Porque al final Todo eso Es un poco Todo más Bichos muertos ¿No? Y cosas así Sale pronto Me lo dijo Un pibe Que escribe En inglés En Twitter Y tiene una pierna Ese man Cuidado También dijo Que También dijo Que tenía Leaks De que el Goku Era transformable ¿No? Algún día La gente Dejará Se cansará De decir Gilipolleces En internet De hacer el ridículo Públicamente Bro Lo dudo Bueno Yo también lo dudo Porque lo del I have a leg Eso es de La celebración Del gogeta Y del Yanemba Y de eso Ha llovido Mucho Y el chaval Se sigue Sigue diciendo Que tiene Filtraciones Sigue teniendo Información Privilegiada Que se la pasa Una fuente Anónima Y tal Eh yo Bedmanín No entiendo Ruso O checoslovaco Pero gracias Pero gracias Jefe Es griego Hostia Pues griego Es pasiva Manín De griego Kratos Kratos Giros Esquiva Papadopoulos Ahí está Grande Efectivamente Papadopoulos Papadopoulos Del Betis No sé si del Betis Pero literalmente Papada Cortecitos R7 Excelente plato ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama super ataque? Excelente plato ¿Qué? Bien Vamos a ver otro Quiero leerlo Quiero leerlo bien A ver De móvil mejor Excelente plato Excelente plato Completo Pues ahí lo llevas Manín Contra Cell ¿No creéis Que el Android 21 Tendría que tener Un daño extra Contra Cell Pero es que esta no es la mala Esta no es la Evil 21 ¿No? Ahora Gente por favor No quiero llegar al final Para que me maten Papapapapapap Hostia Pues con el equipo que llevo Ojo Rosé Vamos Demuestra Alemanín Demuéstrale Loco Demuestra 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 Dominancia De primeras Super ataque muerto Que poco habéis jugado Con el personaje ¿No? A lo mejor Me mata Al cooler Pero no 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 El personaje No se muere De primeras Hostia Utiliza esta Caulifla ¿Eh? No es mala No es mala Súbele 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 Manín Otro Ay El rare chance Gente De super ataque Métale Otro Manín Ahí estamos 4,8 Sí Sí Epic Epic Gals Goku T Qué buena Vale Pues no sé si va a aguantar el cooler Tío El cooler sí que me da un poquito de pánico Dale 400k 400k Me quitará 400k Es posible Es factible Qué sensaciones tienes de ese Rosé Estoy esperando a que llegue a la versión japonesa para reírme un poco de los tier list y de cómo la opinión de la gente que a día de hoy dice que es una basura cambia y tal Porque literalmente 4 freaky de internet digan que es un buen personaje Que de golpe es un buen personaje porque está en la versión japonesa Vale, vale, 300k Tengo ganitas de que llegue a la versión japonesa, bro Y ver cómo la peña cambia de opinión Es un personaje en plan Obviamente no es un personaje que sea súper bueno, ¿eh? Pero no es un personaje malo Ni de broma, vamos Sí, las animaciones podrían estar mejor Sí, sí, sí O sea, sí, coincido con la gran mayoría de gente que comenta cosas Pero sí que la gente Tiene una tendencia bastante loca A... ¿Qué dices, tío? Vale, 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 me mata La gente tiene una tendencia bastante, bastante loca A... Decir que es literalmente muy malo Es como el Eza del Bardock, ¿eh? En el Eza del Bardock también hay mucha gente que dice que es muy malo Y luego cuando se utilice la gente empezará a decir Hostia, pues no es tan malo como la gente comenta Y ya lo veréis Lo veréis vosotros en vuestras propias carnes A mí me han caído palos, ¿eh? Por decir que el Bardock es mejor Eza que algún otro La verdad es que sí A mí me gusta más el anular, ¿eh, tío? El anular me parece algo más épico Jefes, miedo, esperanza Sí, pues a mamar El anular me gusta Es la que quizás del Metal Juliá es la que más me mola Sí, cualquier cosa del mundo Cuando sale la versión japonesa Obviamente Lo guapo que tendrá la celebración del Rosé En la versión japonesa Es que literalmente Va a tener la celebración completa No va a tener La movida que nosotros tuvimos en la global Va a tener una celebración totalmente Full completa Eso es un poquito Es un poquito la vaina, ¿no? No hemos tenido que hablar nada Ya el vídeo está subido Dale La verdad es que estoy yendo muy, muy, muy lento, ¿eh? Poquitas sorbes hemos pillado, ¿no? Bola detonante total Bola detonante total Buenos memes se cocinaron con esto, ¿eh, gente? Muy buenos memes, ¿eh? Fue Esta celebración Yo creo que fue La que nos introdujo A la comunidad japonesa En Twitter Del Dokkan, tío Sin duda Empezamos a ver a los colgados Estos que son superfans De cosas y tal Y estuvo muy guapo La verdad Con probable Cree que sea El LR de Kid Buu esta vez Un 2% No le doy un 0 Pero le doy un 2 Sí, el loco del Metal Cooler Es un máquina El loco del Parabus También otro máquina Hay por ahí también Más locos, ¿eh? Pero son genéricos No tienen un personaje fetiche Sino que hacen simplemente memes Joder ¿Os acordáis cuando este Cooler Era un absoluto bombazo, tío? Con el Eza Yo es que sigo Sigo recordando Esa época de este man Siendo una bestia parda, ¿eh? Mala suerte, tío Esto antes ha sido 300k, ¿no? Pero bueno, ha sido el super, ¿no? El ultra Y que a lo mejor esto hace un poquito más de daño La de Mary Ah, no, menos, menos Hoy se cumplen años Desde que soy socio en Twitch Y quieren que la peña que lo celebre y tal Hemos completado Hemos completado Hemos completado Vale, 7 minutos para matar al último boss Quizás Lo que he dicho de que me he hecho un buen team building Está un poco pocho, ¿no? El problema Que ahora voy a tener que completar Las 6-2 y las 6-3 A mí personalmente, chavales No me dan los puntos ¿Vale? No me dan los puntos Creo que tengo que pillar las misiones y tal Para pillar todos los puntos y tal Pero 470.000 Oye, pensaba que valía Pensaba que valía medio millón ¿No vale 520.000 en la japonesa esto? Ah, no Vale 4-7 Vale 4-7 Pues nada Nos esperaremos Para la próxima Para comprarlo ¿Vale? Así que Nada Un poquito de Skeller Porque literalmente tenía 44 puntos ¿No? Aquí ya no tengo absolutamente nada Solo piedras Y tal Que nos han dado Al completar esto Mira, por ejemplo Vamos a hacer esta Bob Eh Nada Me imagino que me compraré La primera copia El mes que viene Eh Luego tendremos ya El aniversario Y después de O sea, durante el aniversario No nos actualiza en la tienda Así que será momento ahí de ahorro Nada chavales A darle más cañita Su No nos actualiza en la tienda Gracias.